Muy buenas, aquí estamos con Assassin's Creed Unity, Elialdor Blush, secuencia 5, recuerdo 2 respuesta a la pista del platero, señal de Armel vamos a ver tenemos que entrar ahí en el interior investiga el Elialdor Blush, asesino 2 con pistola, 0 de 3, ese es un objetivo secundario ahí tenemos dos enemigos, haciendo patrulla bueno, ahí hay dos más vamos hemos conseguido una escarapela, una de 15 regidas en el distrito esta gente le ha molestado yo un poquillo, he estado trabajando encima de la mesa zona restringida y aquí hay dos en la puerta y no va a haber manera de escalar esto así que voy a llamar la atención seguramente, voy a tener que tener un combate abierto más uno eliminado espero que este no me cueste demasiado están disparando por el otro lado pero son dos contra uno, así que lanzo bomba y avanzar estoy disparado bastante no hay que hay otro toma y ahora que hay otro por ahí, el puntito rojo pero no quiere acercarse bueno, vamos a recuperar la medicina máscara de baile a ver dónde estaba ese ahí está venga has venido cuando me he ido yo pero no me he olvidado de ti chocolate bomba de humo y esto supongo que estará plagado de enemigos wow está plagadísimo de enemigos 11 enemigos por lo menos así que me va a costar bastante moverme ya me he encontrado bueno, bueno y encima disparando esto va a ser difícil vale, uno menos al pobre ese no me había hecho nada pero está bien también este este tiene que caer antes que vengan los otros vale, uno menos también y ahora ya ya estoy aquí en conflicto uff han venido más de afuera del recinto wow, cuántos cuadros hay ahí 6, 7, 8 9 ahora tengo aquí todos bombas de humo no me salva y poder limpar lo máximo la zona que no creo que pueda con todos ahora si puedo con todos sería bestial tengo que irme tengo que irme porque no voy a poder voy a repartirlos ahí vienen todos en fila se van fuera del recinto hemos marchado del recinto vamos a ir otra vez por allí vamos a ver vamos a ver que tienes que has sido inocente que has caído el primero ¿verdad? ahí están esos dos en la puerta bueno, los compañeros se quedan ahí da igual pasa nada se está agonizando ahí y lo han dejado bueno estos estos aquí me sobran venga está la puerta limpia hostia me voy a quedar con las piernas este hombre ahí creo que vean ya está ya no quedáis la mitad de los que queráis ese viene aquí vamos a subir los barriles estos pensé que está ahí medio adormilado otro menos este sería el dos ahora no va a costar mucho ya está este de tres pero tampoco ejerce mucha oposición vamos a empezar a escalar esto ¿qué guardia hace? no se entera de nada fuera vamos arriba un interactuar no se que planea pero es algo grande y ahora sé dónde encontrarte gran maestre no creo que sea seguro dejar esto por ahí tirado que voy a cerrar ¿no? hostia y se espolvora tío ¿dónde, tío? el almacén de pólvora va a estallar no, claro que no podía ser tan sencillo ¿verdad? tío, si te has tirado no habías pensado en eso venga vamos aquí ¿debe saltar por una ventana o algo? ¿por dónde nos manda a sap? ah va al medio ¿no? ¿por dónde? ¿por dónde? creo que es una mala idea sí y la has tenido tú sube sube ahí está con el circulito ese vamos a escapar no creo que vale tiempo sube sube por aquí no con el tablón ese vamos a hacer los sumaderos vamos salta eso no va a aguantar eso no va a aguantar lo dicho no lo va a aguantar hay chulo con una mano mirando para abajo a ver qué está pasando venga ya estamos ahí escapamos y esta jaula aquí ¿esto qué es? ocultate a simple vista vale bueno secuencia 5 recuerda 2 cobrado ya hemos pasado tenemos otra pista y ahora esto parece una atalaya ¿no? sí pues voy a dejar aquí sincronizando esta atalaya para que veáis un poquito la ciudad y os espero en el próximo capítulo ya sabéis like suscribiros y hasta pronto no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.